Es un momento muy especial, no solamente en lo personal, sino porque siento que cada vez este proyecto se va haciendo más fuerte. Es un proyecto retomado por muchas personas que aportan ideas, que aportan trabajo y más que otra cosa aportan compromiso para la ciudad. Me siento orgulloso de ser respaldado por todos ustedes, por todos ellos. Me siento afortunado de que las circunstancias hoy me brinden la oportunidad de trabajar día a día por Jalapa. Juntos, todos, construiremos una nueva historia para la capital de Veracruz. Ven conmigo. Ven conmigo.